Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy recetón dulce, voy a preparar tarta de manzana. Creo que es la tarta de manzana más fácil de hacer del universo y encima está riquísima. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranquemos por los ingredientes. Mira, lo primero necesitamos manzanas. Yo voy a usar de estas del tipo golden, pero vamos, puedes usar las que más te gusten. 4 manzanas. También harina de repostería, harina 4.0, cantidad 150 gramos. Necesitas también azúcar, azúcar común, 150 gramos. Genial. Media cucharadita de trasto de vainilla. Puedes usar también vainilla en vaina, como tú quieras. Huevos, cantidad, necesitamos. Y también leche entera. Cantidad de leche, 190 centímetros cúbicos. Para esta tarta necesitamos un molde desmontable de 17 centímetros. Si usas un molde un poquito más grande, de 20, 22, te va a quedar un poquito más bajita y también te va a quedar perfecta. Lo primero que vas a hacer es lavar bien las manzanas y descorazonarlas. Ahora mismo vamos a usar tres. Vamos a dejar la última, la cuarta, para la decoración de arriba. Si no tienes descorazonador como yo, pues mira así, directamente, con cuidadito no cortarte la mano, sacamos el interior de la manzana y listo. Y ahora las vamos a cortar así en pedazos bastante grandes, pues en 6, 6, 8 pedazos por cada mitad de manzana. Y mientras que yo me quedo aquí cortando las tres manzanas, te recuerdo que aquí abajo tienes un botoncito para suscribirte y una campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que bueno, que estoy subiendo martes, jueves, sábados recetas de todo tipo, recetas dulces, recetas saladas de todo el mundo, que bueno, panes, pizzas, que espero que te encanten, que las hagas, que las compartas y nada, te agradezco un montón. Y yo continúo aquí, fíjate, cortando toda, toda la manzana hasta tener nuestras tres manzanas bien cortaditas. Déjale la piel, ¿puedes hacerla sin piel? Sí, pero a mí me gusta dejarla con piel, porque bueno, la piel también tiene muchas propiedades y siempre que se pueda usar, pues para adentro. Y mira, ahora las vamos a poner, toda nuestra manzana, dentro del vaso de la batidora. Añadimos también la harina de repostería. Ponemos los tres huevos que te dije al principio. Igualmente, al final, te dejo los ingredientes para que pauses y copies. La media cucharadita de extracto de vainilla, o un buen chorro, como yo lo he puesto aquí. El azúcar. Y la leche. Cantidad de azúcar, 150, y de leche, 190 centímetros cúbicos. Perfecto, una vez que lo tenemos, lo vamos a triturar todo bien. Fíjate, como yo estoy haciendo aquí, vaso de la batidora, lo puedes hacer también con una batidora de mano, lo puedes hacer con un robot de cocina, bien, bien trituradito. Cuando lleve, después de un minutito, lo vas a parar y vamos a mezclar un poco la pala, porque siempre, al poner las preparaciones, pues tiende a quedarse un poquito de harina en la parte de arriba. La bajamos y mira, seguimos triturando hasta tener una masa bien, bien finita. Genial. Mientras que tritura, vamos a pelar la última de las manzanas. En este caso sí le vamos a sacar la piel para que quede más delicada la parte de la decoración de arriba. Y esta piel que estamos sacando aquí, la vamos a poner con 150 centímetros cúbicos de agua y la va a dejar aquí dentro y la vamos a dejar reposando tal y como veis aquí, porque ahora después vamos a preparar una gelatina para la parte de arriba también. Mira, y vamos a cortar la manzana de esta manera. Primero por la mitad, manzana descorazonada y va a hacer gajo, así como está viendo en la imagen. Gajo lo más finito posible, tampoco extremadamente finito. Si quieres, los puedes cortar de esa manera o de esta otra que estoy cortando yo aquí ahora. De las dos maneras es muy sencillo. Simplemente tenemos que cortarlo así, finito. Y una vez que lo tenemos, molde de 17 centímetros, enmantecado y enharinado. Eso, muy importante, que no se te pase. Y le vamos a poner por toda la superficie nuestra manzana cortadita en gajo. De esta manera. Esta es la forma más tradicional de poner la manzana, haciendo como una espiral. Fíjate, aquí te da un poquito de tiempo y con paciencia conseguimos una parte de arriba muy bonito. Y una vez que lo tenemos, al horno precalentado, importante horno precalentado a 180 grados. Durante, aquí es donde ya puede variar un poco la receta. Calor arriba y abajo en mi horno, 80 minutos. Tú fíjate en el tuyo, puede tardar un poquito más o un poquito menos. Y pasaron 20 o 30 minutos. Le va a poner un papel de aluminio por arriba para que no se nos dore demasiado la manzana. Preparamos la gelatina. Agua fría y una hoja de gelatina. La vamos a poner a hidratar. Y ahora en el fuego, va a poner un casito y llevamos nuestros 150 centímetros cúbicos de agua con la piel de la manzana. Ponemos 75 gramos de azúcar y lo vamos a calentar, pues, una vez que rompe fuego, durante uno o dos minutos. Simplemente queremos que el azúcar se disuelva bien y que se nos cree, pues, un almíbar, un almíbar rico que ahora lo vamos a mezclar con la gelatina y se lo vamos a poner por arriba de nuestra tarta cuando salga del horno. Bueno, una vez que lo tenemos así, hemos apagado el fuego y con el calor remanente le vamos a poner la hoja de gelatina. Hoja de gelatina adentro y ya solamente con el calor del agua se va a deshacer perfectamente. Acto seguido, lo colamos y ya tenemos nuestro líquido para pintar nuestra tarta. Este líquido no solo le va a dar sabor, sino que también le va a aportar a nuestra tarta un brillo porque si no se nos quedaría muy opaca. Genial. Pasaron los 80 minutos, en el caso de mi horno, le sacamos el papel y fíjate, esta es la pinta que tiene que tener tu tarta. Para saber si está cocinada, pinchamos con un palito, como en casi todas las recetas, y si sale limpio, la tienes lista. Genial. Una vez que ya enfrío un poco, le va a despegar los bordes. Es muy normal que en esta tarta se resegue un poco la parte de arriba del borde y entonces lo va a despegar primero con un cuchillito, con mucho cuidado de no estropear el molde tampoco, para que a la hora de desmoldarlo no se nos pegue y se nos rompa la tarta. Y una vez que ya la tenemos atemperada, la vamos a pintar bien con nuestra gelatina de cáscara de manzana que va a quedar genial. Y bueno, vamos a desmoldarla a ver cómo está por dentro. Mira qué pinta, no me dirás que no es súper bonita. Yo la he hecho así, bastante alta, para que quede bonita para la foto, pero puedes usar un molde de 22 centímetros y te va a quedar una tarta más bajita, más parecida a las más tradicionales, que estoy seguro que te va a encantar. Y bueno, no te vayas todavía, que vamos a cortarla a ver cómo queda por dentro. Mira qué pinta tiene esta tarta de manzana, que no me dirás que no es de las recetas más fáciles que he subido al canal. Y bueno, como siempre, aquí tienes la receta para que pauses, copies y acuérdate que también la tienes abajo en la caja de descripción. Tu tarta de manzana lista para disfrutar y compartir con quien tú quieras. Ahora espero que la hagas y que me dejes en comentarios qué tal te quedó. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.